Desde España, Chile al Mundo, Cultura Hola, buenas noches para Todos Televisión, nuestro programa Desde España, Chile al Mundo. Siempre tenemos el gusto de estar participando en actividades, pero cuando se justifica de esta manera nos sentimos tremendamente orgullosos de ser chileno. Desde luego, yo también me siento orgulloso de ser chileno. Y con un espectáculo que ha salido maravilloso, el entusiasmo de la gente, el auditorium lleno, bueno, ha sido muy emocionante. Tocar el himno chileno y que todos los que estaban en el auditorium lo cantaran, ha sido espectacular, muy emocionante, muy emocionante. Se va para Chile, cantado por el Corro de la Biblioteca Nacional, y ha sido espectacular, espectacular. Fran Ross, que es el director de la Orquesta de Cámara, lo agradecido que estamos como chilenos. Sin duda alguna, Fran Ross ha estado espectacular. Ha cautivado a todo el público que estaba aquí, a todo el auditorium, y la verdad es que ha estado verdaderamente espectacular. Es un orgullo tenerlo como maestro chileno en España. El agradecimiento hacia la Fundación Chile-España, la Embajada de Chile, por hacer posible también esta actividad. Eso refleja también el gran trabajo que se está haciendo a través de la Fundación. Estamos trabajando constantemente, ya son muy grandes los lazos que unen a Chile con la Madre Patria. Pero de todas maneras hay que estar siempre presente, siempre presente. Y todo lo que sea ayuda desde el punto de vista de relaciones económicas, desde el punto de vista de relaciones culturales, pues estamos encantados de apoyarlo. Esa es nuestra función, eso es lo que los patronos de la Fundación quieren que hagamos, e intentamos hacerlo lo mejor posible. Me gustaría que tuviera la posibilidad de entregar un saludo también para ellos, que de alguna manera también se proyecta el trabajo que se hace acá en España. Desde luego, a todos los chilenos que viven fuera de Chile, que tengan la ilusión, tenemos una bandera maravillosa, tenemos una patria maravillosa, está por encima de los avatares que puedan haber en el día a día. Es un orgullo llevar el pasaporte chileno, es un orgullo. ¡Gracias! ¡Gracias!